Lo que pasa muy mal en el repecho de Santa María, en el puerto, es porque la gente que marca buen tiempo intermedio, vamos, se le hace durísimo las rampas y que en ventas pues a todos se les escapa algo, porque todavía no son capaces de trabajar. A Kechapeña igual hace, bueno, con mis compañeros miedos, Caldrelli, muy compañeros miembros también. Sí me gustaría destacar que da la sensación que el viento, bueno, ahora mismo hay una racha, pero poco a poco se está calmando y esto puede descondicionar la zona, porque si se calma el viento, en esta parte de Asturias siempre cuando se para el viento empieza a llover y puede complicar mucho la crono para los favoritos y facilitarla para el castro viejo que, bueno, recordemos que sigue marcando el mejor tiempo desde prácticamente que empezamos la retransmisión. Perfecto, porque no ha habido variaciones. En cuarto lugar, saltaba de la rampa de salida Jonathan Castro Viejo, paró el crono en 17 minutos y 23 segundos y nadie ha sido capaz hasta ahora de rebajar ese tiempo. Gracias. 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 Gracias.